presentamos lo destacado de un auténtico festival de carreras a mediados de octubre en la en el regreso de Supercopa al autódromo Monterrey y después de un contacto múltiple en la recta que provocó bandera roja en el primer hit en la primera carrera bueno estos son los resultados de cada una de las categorías que pues antes era hablando de los autos mercedes hablando de Supercopa que ahora pues ya los los con estos autos traídos de Costa Rica del año pasado ahora pues cambia la configuración de las categorías y por lo pronto buen resultado a costa del impacto de parte de la dupla de César Tibiro Jiménez y de Paco Gómez Jiménez por lo pronto siguiendo a los de Monterrey siguiendo a los nuestros saliendo desde el quinto lugar de calificación Eddie de La Rosa piloto que pues lo conocimos hace varios años atrás en las categorías de promoción hablando del de Santiago Racing League que después de La Rosa estuvo en protocolo Rotax con la categoría Rotax Junior luego pasó a Rotax Senior ya desde hace tiempo refugiado en serie turismo Monterrey pero en el 2022 hace su primera temporada hace rookie season dentro de la fórmula 5 como parte de este programa de actividades de Supercopa en este 27 tradicional ya hablando de De La Rosa mientras tanto la tercera generación Jordain Michelle Jordain tercero como estaba bastante suelto de la parte de atrás con estos fórmula 5 que hasta hace dos años lo conocíamos como la fórmula 1800 y pues ya con con medidas de seguridad modernizadas ya también con cuestiones aerodinámicas desde hace tres años y por lo pronto Mateo Girón había sido el destacado de la calificación en la categoría de novatos Enrique Reina en la fórmula 5 expertos y por lo pronto la bandera de cuadros en primero para la categoría novatos esto con Eddie de La Rosa ya afianzándose rumbo al campeonato a resolverse en en Puebla allá en el Miguel E. Aved por lo pronto la bandera de cuadros Tanto complicada todas las prácticas de ayer tuvimos fallas, tuvimos una falla en la cabeza del motor, tuvimos que cambiar, no cuidar de muchas vueltas y ya por lo pronto la sexta vuelta se traía de igual y pues logramos que el resultado y igual en esta mañana en la práctica tuvimos una falla con el golpe de moda pero todo salió limpio y aquí en el campeonato quiere traerse el título para Monterrey en Fórmula 5 y pues por él no va a quedar y arropado y apoyado por familia y amigos y por lo pronto el ascenso al podio de un feliz, un entusiasta, un muy contento Eddie de la Rosa al volverse profeta en su tierra hablando de este joven piloto regiomontano que como ya lo platicábamos en los karts y por lo pronto el podio de la categoría expertos entre otros bueno Eddie de Arenas terminando de recuperarse un poco de la de la carrera que si bien es cierto no estaba haciendo mucho calor para para la época si era un clima bastante elevado hablamos de mediados de octubre en la casa de la velocidad Autoro Monterrey y pues esperando el primer sitio Enrique Reina el vencedor de esta competencia llevada a cabo y que comenzaba el plan de actividades en cuatro ruedas porque también estaban las competencias de motos hablando de la Mexbike y que ya después platicaremos al respecto mientras tanto los resultados los los generados en esta competencia esto en la Fórmula 5 expertos con una muy buena parrilla sobre todo trabajando Michelle Durbain tercero en el en el quinto sitio pero el gran resultado el bueno para Eddie de la Rosa uno de los nuestros destacado en suelo propio en la casa de la velocidad hablando de Autoro Monterrey y hablando de los nuestros Rudy Camarillo en el tradicional número 42 que ya tiene desde hace algunos años compitiendo con Gerardo Grillo Nieto y pues un poco el paso por la parrilla de salida el orden de salida de estos competidores y con ese auto número 26 Elliot Van Ranking y Mario Domínguez buscando tener una redención aunque Van Ranking no estaba corriendo ese auto el año pasado cuando Mario Domínguez se lo puso en en Chicana 3 ahí ya situaciones que ya no platicamos con él pero pues ya off the record nos comentó algunas cosas al respecto y la verdad muy interesantes y pues también el seguimiento alguien a quien pues ya tenemos varios años de darle continuidad hablando del chihuahuense Rafael Ballina los locales hablando de César Jiménez César Jiménez y Paco Gómez en formación y el regreso a las pistas hablando de Rudy Camarillo Sr que hay una historia muy interesante de él al respecto durante la semana previa en entrenamientos extraoficiales pues resulta que se puso el auto Camarillo Sr pero afortunadamente en dos días lograron conseguirle un segundo chasis lograron acondicionar rescatar el cascarón poder rearmar el auto casi por completo y esto pues trabajando durante dos días para poner a punto o al menos en forma básica tener el coche listo para la competencia dentro de Autoro Motorrey y aquí está el chasis aquí está el auto ya prácticamente reconstruido cambiándole posiciones rearmándolo casi en su totalidad como lo mencionamos y a final de cuentas bueno puede formar parte de la parrilla de salida aunque si tendría un compromiso complicado para tratar de avanzar en posiciones por lo pronto también con la gente de Zacatecas hablando de Arellano teniendo a Luis Chapulín Díaz y el protocolo de parte de Supercopa en la recta en Autoro a Monterrey al volante primero Elliot Van Ranking y luego Mario Domínguez mientras tanto César Tiberio Jiménez buscaba poner distancia ante los dos pilotos que lo estaban persiguiendo en ese momento y tratando de venir de menos a más Rodolfo Camarillo Sr hablando de cómo habían quedado en esta segunda calificación o Q2 precisamente ese auto número 20 con Homero Richards y Guzmán habían conseguido el primer sitio de calificación en la Pro 2 lo hacen los señores Sanela Sr y Jr Santos Sanela Sr y Jr para ser exactos en la GTM Lite de Víctor Barrales y Paul Jordán mientras tanto imágenes del relevo de pilotos donde hacen el Caution Competition la bandera amarilla donde también es para rehidratarse un poco los pilotos que solamente o los autos que solamente están con un solo coche entre ellos Camarillo Sr y también Marco Marín piloto de Guadalajara Jalisco que pues lo recordamos de una situación en las camionetas de NASCAR México hace tres años y por lo pronto la bandera de cuadros para finalmente darle un buen resultado empezando por el número 26 hablando en la categoría Pro 1 con Mario Domínguez y Elliot Van Ranking bajando al segundo puesto buena remontada la que consiguen el Zacatecano Arellano y el contemporáneo el nuevo novato de oro hablando de Luis Miguel Chapulín Díaz y por lo pronto excelente segundo hit excelente segunda carrera para Paco Gómez Jiménez y remontando hasta el segundo sitio de la categoría hablando de la GTM Lite pero por situaciones de que no dio el auto 23 de Rejón y además el auto de aunque estaba en otra categoría hablando de Marco Marín traía ya amonestación y estando bajo observación para el evento final en Puebla por lo pronto regresando a la imagen con Paco Gómez bueno también para que identifiques la imagen los colores de su casco hay una historia muy especial alrededor de ese diseño pero por lo pronto arropado en abrazos Paco por la competencia que se puso y al final bueno cambiando posiciones rectificando se consigue en el primer lugar de la GTM Lite Paco Gómez y César Tiberio Jiménez que se estaba listando para la carrera de tractocamiones y esa es una imagen muy inusual pero que sin duda alguna aquí la capturamos aquí en DMX Deporte Motor México mientras tanto en el primer sitio hablando de los vencedores Edwin Rankin y Mario Domínguez que fue en el segundo turno alzándose con la bandera de cuadros y tremenda repetimos tremenda redención la de parte de esta internacional hablando de Mario Domínguez que el año pasado repetimos se puso el coche y fue pérdida total ahí a la entrada de Chicana 3 cuando intentaba ya salir de la curva hacia la derecha bueno si sales demasiado lanzado de esa curva se te va de la parte de atrás el auto y entonces vas directo contra la barda la barda no perdona las gomas no perdonan y pues por desgracia no lograba competir para el domingo esto hace un año hablando de Mario fantástico fantástico la verdad es que hicimos un trabajo extraordinario todos los miembros del equipo para llegar a esta carrera mucho trabajo mucha preparación mucha continuación sobre todo y llegamos en la primera carrera él hizo un gran trabajo por competir en el equipo con pocas en la ciudad el dominó el tercero en la ciudad de los primeros de la villa bueno nos seguimos con todos estoy muy orgulloso muy agradecido por todos los años que han dado definitivamente viendo a Mario y recordando lo acontecido con Adrián Fernández y con Michel Dordain Lascurain en los tiempos de car chamcar indicar pues las cosas el tiempo no ha pasado por ellos y pues se mantienen aparte de que se mantienen competitivos y bueno después de este evento se llevaría a cabo la Legends Cup donde pues tuvimos una plática de MX con Roberto González el campeón de la categoría LMP2 para Jota Sport en el Mundial de Resistencia pero por lo pronto esta ya la tendremos en próximos días aquí en DMX por lo pronto el podio hablando de la categoría GTMLI donde pues si bien es cierto acá está la imagen bueno ya escucharon ahí a César Tivero Jiménez si bien es cierto esto era podio a como habían terminado la competencia después de rectificar los resultados después de la situación que se presentó con el número 23 hablando de Rodrigo Rejón que acá lo vemos bueno pues en teoría él había sido vencedor de la carrera pero pues ya tras la revisión técnica las cosas no le salieron bien y entonces la dupla de Jiménez y Gómez Jiménez pasa al primer sitio al segundo lugar pasan Villavicencio y Alex de Alba el piloto potosino nada que ver con el otro competidor de Guadalajara hablando de Salvador de Alba y en tercero avanzan hablando de Coque de la Parra y José Sierra mientras tanto en la categoría de Pro 2 estamos viendo a Sánchez que es el que queda en el tercer puesto para Chihuahua Rafa Ballina el veterano competidor de mil batallas y de distintas categorías en México y pues Marco Marín con todo y amonestación además de estar bajo observación para el evento en Puebla donde van a terminar la temporada 2022 de Supercopa pues nada por lo pronto vencedor el jalisciense sin embargo pues ahí queda el antecedente para este piloto de Guadalajara Jalisco por lo pronto así los resultados destacando por supuesto el podio de Irán Sánchez en el tercer puesto y Jorge Jiménez no es este nada al respecto con parte de la familia Jiménez Maldonado o descendencia al respecto y por lo pronto el podio de la categoría Pro 1 donde Michel Jordain y Franco Zanella son los que suben al tercer puesto del podio ya lo decíamos otro de que también me parece que el tiempo no ha pasado por él hablando del Luis Chapulín Díaz y el zacatecano José Arellano que pues se tuvo una brillante actuación también y no desentonando para lo que había acontecido la temporada pasada esto en el evento del 2021 dentro de Supercopa y los vencedores Mario Domínguez el internacional Mario Domínguez y Elliot Van Ranking que pues ya logran conseguir parte de esa redención a ese auto número 26 con lo acontecido el año pasado ya no volvemos a platicar al respecto por lo pronto los vencedores pero el que sin duda muy contento al respecto tan al grado de hacerse ahí grabando algo para sus redes sociales ha acabado el protocolo del podio sí Mario Domínguez y The Fund Under Pressure que la habían colocado en los créditos o los títulos finales de la película de Atomic Blonde o Atomic ahí poniendo la panorámica los resultados de esta categoría Pro 1 donde a diferencia de lo que había sido en el primer hit o la primera competencia el lugar de los nombres estaba invertido al respecto y la parrilla de salida el orden de salida de los tractocamiones con el campeón defensor hablando de Santiago Tobar mejor conocido como el Nenuco y pues el paso por el orden de salida para los respectivos competidores se manejaba que César Tibiro Jiménez el Popular T44 estaría para dos eventos hablando de Monterrey y Puebla sin embargo pues esto lo veremos al final y que pues no se presentó una situación óptima en pista para el Popular T44 Enrique Vaca por supuesto con su esposa y ahí Marcelo Flores papá e hijo el pilotín de la categoría Baby y también de protocolo Rotax que estuvo muy activo en el San Pedro Grand Prix también ya empezando a dar visos para lo que será 2023 en la categoría Microsuite mientras tanto la imagen así para terminar el recorrido de pista con estos monstruos del asfalto nos trasladamos a la chicana número 3 y pues si bien es cierto sorteo de el orden de salida mientras tanto ahí a la entrada comprando caro los centímetros lineales hablando de Enrique Vaca los que estaban haciendo el desempeño por lo pronto escena peligrosa la que están pasando acá con Jiménez Maldonado allí involucrado también el principal afectado hablando de Santiago Tobar pero vamos a revisarlo de nueva cuenta por lo pronto vamos a meterle la lupa al respecto y ahí es donde viene todo el contacto al principio que se quería meter Jiménez Maldonado y Nenuco hablando de Santiago Tobar en un espacio en el cual definitivamente ninguno de los dos podía entrar a Chicana 3 y entonces ahí se arma todo todo el asunto buscaba avanzar Homero Richards al mismo tiempo Michel Duran Lascurain Enrique Vaca ahí está Richards pasando en el número 20 ahí con el tractocamión en gris y color y color verde perdón y por lo pronto si no lo apreciaste en el video bueno aquí está la secuencia fotográfica al respecto en donde sí en definitiva compraron carísimo los centímetros lineales y Paul Jordain en el número 8 en el tracto amarillo las cosas se pusieron bastante feas pero el que agarró muy buena óptica al respecto fue precisamente Michel Duran Lascurain y de veras se salvó de otros contactos hablando de Santiago Tobar y desde ahí vendría una tremenda remontada de parte del campeón defensor pero esa no sería la única acción en la cual estarían disputándose los puestos hablando de los monstruos del asfalto hablando de los tractocamiones por lo pronto Jiménez Mandonado el Popular T44 adelante buscando avanzar tratar de defender para su causa y por supuesto que la ganada se quedara para Autóromo para que se quedara la ganada en casa en Autoro o Monterrey bueno pues de a poco Tobari y Enrique Vaca estaban avanzando lo más posible tratar de recuperar terreno por lo pronto Rubén Robelo manteniendo a raya a Paul Jordain pero ya empezaban a aparecer los daños de los tractos sobre todo en ese en el número 11 que también fue inusual la cuestión que ahora pues no traía el T44 en el tracto por lo pronto problemas con este con este competidor que tiene que irse por la peraltada después de que pues no pudo no pudo apuntar el tracto para entrar a tiempo y luego entre Richards Jiménez Mandonado ahí atrás Enrique Vaca también y los aficionados bueno con su respectiva empanizada acá viene de nuevo la imagen complicada y la acción y de antemano ya algunos competidores estaban empezando a quedarse sin frenos entre ellos Michel Donner en la oscura en cómo controla Richards el tracto para tratar de que no se caiga del asfalto si se baja la parte izquierda pero por lo pronto le hizo sufrir ahí la posición a AT44 Jordain y ahora en este otro 44 Santos anhela un par de vueltas antes teniendo problemas en el momento de entrar a Chicana 3 que se tiene que ir por la peraltada y luego otra vez los problemas de los frenos ahí estaba Paul Jordain hasta que de repente ya no vemos a Jiménez Mandonado dentro del grupo y entonces allí va en el tracto número 11 pagó el precio le cobraron hasta los intereses al T44 por lo pronto la situación acá con Paul Jordain que de veras la cuestión con los frenos sí hay que ser bastante sutil al respecto avanzando Rubén Robelo avanzando también Santiago Tobar para entonces ya definir entre ellos dos la parte final de la competencia y ya pues ya maltrecho ya con la llanta delantera izquierda ponchada en el número 11 de Jiménez Maldonado pues las cosas así terminan para el veterano y que pues ahora sí extraoficialmente hacen one off y así es como terminó como termina el tracto número 11 y pues simplemente a cruzar los dedos para poderlo apreciar en el evento final allá en el Miguel E.A.B. de Namoso Puebla pues ya regresando seguía en proceso la competencia y entonces Santiago Tobar Paul Jordain Rubén Rubelo y Enrique Vaca son los protagonistas los primeros cuatro lugares de la carrera y sufriendo con los frenos también Michelle Jordain Lascurain rescatando lo rescatable por lo pronto dejando atrás a Santos Sanel en el T-44 y en la recta principal para terminar la carrera aquí está entonces por apenitas por prácticamente nada Rubén Robelo le quita la posición a Paul Jordain y entregándoles las respectivas banderas y platicar entre los pilotos bueno intercambiando impresiones al respecto de ese cierre comprando carísimo los centímetros lineales ahí en la meta y pues nada todo alegría todo contento y pues tratar de mantenerse en los primeros sitios del campeonato hablando de Santiago Tobar el popular menuco y en cuanto al podio acá está Paul Jordain haciendo su ascenso al podio en el tercer sitio dentro de esta competencia de los tractocamiones Rubén Robelo el que está encabezando las acciones con Jalesteros Racing y compitiendo en toda la oportunidad que sea posible compitiendo en Autiauto compitiendo en Ascar México compitiendo en Supercopa y por lo pronto el vencedor hablando de Santiago Tobar y pues por supuesto la camaradería entre los competidores y dicho sea de paso bueno él es el que hablando de Robelo bueno dentro de Alessandro Racing ahí tiene un piloto de los nuestros hablando de Noel León así las posiciones al final de esta competencia de los tractocamiones en la casa de la velocidad hablando de Autoro Monterrey y pues también ahí como quedan los resultados en posiciones secundarias en donde pues por desgracia las cosas no le salieron bien a Jiménez Valdonado siguiente etapa la última de la temporada en Amozoc Puebla para cerrar Supercopa 2022 2022 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!